bienvenidos a la iglesia palabra viva nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de dios que es jesús juan 15 26 pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del padre el espíritu de verdad el cual procede del padre él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a dios y harán esto porque no conocen al padre ni a mí más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros más si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencer al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podréis sobrellevar pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber vamos a orar pidiendo a dios que obre con su espíritu en nuestro espíritu y que seamos avivados padre celestial aquí estamos señor solamente tú tienes palabras de vida eterna que darnos aquí podríamos pararnos a hablar frases filosóficas cuestiones religiosas dogmas de fe doctrinas de hombres pero no hemos venido a eso hemos venido a buscar tu palabra que es la que trae la vida obra con tu espíritu sobre nuestro espíritu vivificanos te lo pedimos en el nombre de jesús amén cuando nosotros cantamos cristo nosotros no entendemos porque mire yo tengo una pelea con la religión si no se ha dado cuenta o sea la religión y yo somos enemigos absolutos porque la religión le robó a la vida de fe lo lo vital lo importante la verdad y entonces la vida de fe fue sustituida como en el antiguo testamento por una serie de ritos y de frases de cliché que ni siquiera entendía fue tan terrible la obra de la religión sobre el pueblo de israel que cuando vino jesús los religiosos fueron los que lo persiguieron lo insultaron lo abusaron y lo mataron los religiosos la gente que pensaba que era la más piadosa por eso es tan importante leer los evangelios porque fueron los fariseos fueron los sacerdotes fueron los saduceos los que se opusieron a jesús fíjense en este versículo de 15 que dice versículo 16 2 dice os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que qué que está sirviéndole al diablo no que rinde servicio a dios porque la religión hace creer que uno está sirviendo a dios y esta es demasiado lejos entonces nosotros necesitamos volver a la palabra eso significa volver a la palabra tener la vida en el espíritu que corran los ríos de agua viva que el gozo de la vida sea traspasando nuestra piel traspasando nuestros ojos traspasando nuestra boca y llegando a cada persona y que pueda el espíritu de dios a través de usted porque no es de otra manera que pueda llegar a usted fíjense estamos bajo la luz del mediodía pero usted puede ver esos bombillillos chiquitines que están ahí ¿por qué? porque toda la energía que se produce en una planta eléctrica que son millones millones de kilovatios llegan a través del cable a ese bombillillo es que un bombillillo insignificante y sin embargo vence las tinieblas ese bombillillo cuando Pablo habla a los filipenses le dice ustedes son luminares en el mundo en medio de la oscuridad va Andrea y David a pasear a México y va a México cabrones dice México es un país tan fuerte culturalmente o sea uno va a México y se enamora de México porque respira cultura música arte pintura fuerza de raza Estados Unidos le tiene miedo a México sabía y le robó la mitad de su territorio pero México volvió y lo conquistó o qué cree usted que se habla ahorita en Los Ángeles y en Texas se habla español y se comen tacos para que sepa esa es la conquista de México otra vez a Estados Unidos es el primer grupo cultural más grande en Estados Unidos los mexicanos México es una pero en el viaje de México que tiene que hacer David y que tiene que hacer su esposa Andrea que tiene que hacer ir tocando a la gente ir tocándola haciendo luz en medio de las tinieblas oiga y ustedes tan chéveres que pareja tan bonita de colombianos y se habla es como ecuatoriano entonces llegaron a México y le digo el mexicano eche tú que haces aquí y entonces ellos tienen que decir sabe que Jesús 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 si sin religiosidad sino sino permitiendo que el espíritu de Dios se se traspase por los poros por los ojos por las palabras por las actitudes como un bombillillo en medio de la oscuridad cuando nosotros decimos Cristo no es el nombre de Jesús Cristo es el que trae el espíritu santo eso significa el ungido el espíritu de Dios está sobre mí y lo que estamos aprendiendo durante este tiempo a través de todas las predicas porque es impresionante como Dios está orando a través de todas las predicas es que Dios es que espíritu Dios es claro que sí se necesita un bombillito se necesita un filamento se necesita que haya un cortocircuito que esté controlado para que pueda iluminar y para que pueda concentrar la energía manifestándola en la luz que es vida estoy utilizando el bombillo como ejemplo nosotros nosotros estamos de la misma manera nosotros estamos permitiendo que a través de este vaso de barro se manifieste que el Cristo o sea el espíritu santo el que trajo el espíritu santo se da cuenta que es diferente pensar que decir cuando uno piensa ah el que es el Cristo el que trajo el espíritu santo entonces si dice que la palabra de Cristo more abundantemente en usted que significa que en usted more que el espíritu santo cuando dice conoceré la verdad y la verdad os estará libres y lo leyó que quiere decir que usted conozca la verdad que conozca que el espíritu santo el espíritu santo que usted cuando dice que que el espíritu santo trae la convicción del perdón de pecados que significa eso que significa que cuando usted está lleno del espíritu santo usted no está bajo condenación porque el espíritu está dando testimonio de quien de Jesús que perdonó los pecados y esa certeza esa seguridad esa convicción esa fortaleza esa verdad de apuño que ya nada de este mundo puede tumbar solamente se logra cuando el espíritu santo mora en usted porque dios es que entiende dios es espíritu y los que le adoran el espíritu y en verdad es necesario que le adoran y cuando el espíritu empieza a obrar en nosotros toda nuestra existencia cuando digo nuestra existencia es la razón de nuestra vida es completamente cambiada porque nosotros ya empezamos a vivir no para la carne o sea no para los hijos no para la pareja no para el trabajo no para el dinero no para los perritos no para complacerse no para que todo esté bien no para que todo sea lindo no porque no hayan problemas no para que pare de sufrir yo estoy asustado porque yo miro los comerciales de youtube me caen muy mal los comerciales de youtube pero los veo y entonces sale gente como en las películas del pasado de ciencia ficción donde engañaban a la gente y le lavaban el cerebro estoy de la película un mundo feliz de albos husley entonces aparece gente con una pinta pero así impecable lindos no dentadura blanca blanquísima con los filtros ya no tienen arrugas el fondo está hecho para que el color lo influencia usted a pensar de que lo que está diciendo es la verdad la voz está influenciada para que lo puedan convencer con frases que saben a dónde le llegan para que usted diga esto es y entonces dicen oye porque no eres feliz tenemos para ti un mundo feliz aquí puedes conectarte te daremos el sentido de la existencia y dejarás la depresión y el dolor conéctate con nosotros en un solo clic y sabe que está haciendo la gente pues claro conectándose porque es un solo clic y entonces les lavan el cerebro y después los otros aparecen oye quieres conocer en las verdaderas palabras de jesús te enseñaremos hebreo cuando tú aprendas a adorar a adonai hashem y rosh hagana entonces conéctate con nosotros con un solo clic y sabe que hace la gente le da un clic y termina desviándose y el otro dice oye baila reggaetón tin y tin y tin y dale miénteme haz lo que tú quieras conmigo dame un clic y sabe que hace la gente le da un clic y la gente se pierde y la iglesia está dándole clic a lo mismo porque ellos se olvidaron que dios es espíritu y lo que está diciendo la iglesia es tener un hogar feliz quieres ser próspero en el dinero quieres manejar buenas relaciones interpersonales ven a nuestra iglesia somos un club lindo 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 hasta se adueñaron de las casas de impresión de las biblias para hacer de la palabra un bil negocio fui a comprar una biblia porque esto ya se está desbaratando 250 mil pesos o sea un cuarto de millón de pesos es el libro más costoso del mercado en este momento pero ellos no pagan impuestos porque son una fundación sin ánimo de lucro que les cobren impuestos a las iglesias señores porque están utilizando el nombre de dioses para robar para no cumplir con su deber social para no hacer lo que tienen que hacer y el nombre de jesús está siendo blasfemado por causa de nosotros y nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer que tenemos que hacer ser luz en medio de la estima ser luz en medio de la oscuridad porque no está el espíritu porque donde está el espíritu de dios hay libertad eso es lo que dice la palabra de por eso le digo nuestra iglesia si yo muero por favor entonces usted levántese no y diga oiga en un momento palabra viva fue fundada sobre un principio la libertad del espíritu conoceréis la verdad y la verdad os hará libres por eso no tenemos todos esos carretas ni manipulaciones ni muestre a ver y usted puede servir y usted no puede servir y usted no puede servir primero hace el curso de 10 niveles y eso sí paga porque bien costosos yo le decía a un pastor pero espera un momento si el retiro vale 100 mil pesos o sea lo que cobran de comida y hotel porque están cobrando 500 mil pesos ah porque la iglesia tiene que ganar algo algo 400% de ganancia eso ni la coca creo que produce tanta ganancia entiende que entonces hicimos algo que tendría que ser como acoger a la gente como recibirla como llamarla ahora todos los conciertos cristianos tienen para no pagar impuestos un bono que ofrenda voluntaria pero si usted no paga la ofrenda voluntaria no lo dejan entrar al concierto entiende el juego es para no pagar impuestos y entonces no es que es por el señor es que es la vida del espíritu no eso no es la vida del espíritu eso es la vida de la carne porque no están pensando sino en las cosas de la carne nosotros no podemos ser así nosotros tenemos que marcar la diferencia si es que el espíritu pastorea esta iglesia Dios es espíritu Juan capítulo 7 versículo 37 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mi y beba que significa tener sed cuando esta vida no nos es suficiente cuando uno piensa uno piensa tiene que haber algo más tiene que haber algo más no es suficiente con comer con dormir con ver netflix y con tener que vestirse y una camita mullida tiene que haber tiene que haber algo más no es intelectual no es social no es familiar tiene que haber algo más esa sed que tiene todo el mundo porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre eso es lo que dice Eclesiastes entonces la única que puede apagar esa sed es el agua de vida dice ahí si alguno tiene sed venga a mi y beba el que cree en mi como dice la escritura que de su interior correrán ríos de agua viva usted sabe que usted tiene una fuente dentro de usted si usted ha recibido la vida del espíritu que tiene que hacer hermano sabe que quite el tapón lo que pasa es que este tapón se quita hacia afuera no hacia adentro se ha visto cuando está el 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 pozo de agua lleno y entonces uno destapa el sifón y empieza yo no sé por qué suena así y usted dice ay si yo meto el dedo se me lo come es demasiada fuerza bueno pues imagine esa fuerza pero hacia afuera y eso es lo que tendría que estar manifestando nuestra vida de fe ayer estaba David con Andrea viendo a su mamá a su suegra de su mamá bautizarse después de mucho tiempo María tomó la decisión y cuando estaban haciendo eso yo me acordé cuando David estaba bautizando a su papá Noel hace un jurgo de tiempo ¿cómo fue que Noel empezó a conocer la vida del espíritu? ¿cómo comenzó a llegar a la iglesia? usted sabe él no quería llegar a la iglesia yo no sé si por la cantaleta que le daba Norma o por el testimonio que le daba a la iglesia donde se congregaba pero como Noel era un hombre inteligente pues no se dejaba meter los dedos en la boca pero David lo agarró y bueno papá venga para acá ¿sabe qué hizo David? dejó que Cristo morara en él abundantemente o sea que el Espíritu Santo Cristo es el Espíritu Santo en nosotros eso es el Cristo ahí no usted está mintiendo no señor porque Cristo significa el ungido el que trae el Espíritu Santo ¿se acuerda que Juan el Bautista lo dijo? mire yo no soy nada yo soy un pobre tonto yo soy un pobre profeta miserable mínimo mejor dicho yo apenas bautizo con agua porque eso es un medio físico pero saben que detrás de mí viene el que los bautizará ¿con qué? con Espíritu Santo y con fuego pero ojo fuego no es Espíritu Santo fuego es juicio porque esa palabra lo juzga usted tiene la vida o decide permanecer en la muerte y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y nos coloca palabras de vida empieza una palabra no se preocupe usted por ser el erudito conocedor del griego y del hebreo al contrario resultan perdidos por esa bobada porque no tienen la madurez mental sino que ese conocimiento se les convierte en un envanecimiento y ahora comienzan a hablar de unas pendejadas que uno dice perdón por decir pendejadas empiezan a decir unas pendejadas que uno dice pero ¿qué está hablando? y usted sabe que los una vez dijo en un grupo de estudio alguien usted sabe que la princesa de Saba se casó con Salomón y de ahí nacieron los rastafaris y entonces Bob Marlen es el poeta de la yanga de la hierba ¿qué está diciendo? ¿de dónde sacó esa carreta? eso no está en la palabra no, es que él quiere parecer erudito no una palabra una palabra dicha en el espíritu cambia todo entonces que nosotros aprendamos a hacer ¿qué? espirituales no hacer a permitir que lo espiritual sea lo que se lo que se manifiesta bueno estamos leyendo ahí en Juan capítulo 17 15 perdón versículo 26 cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del padre el espíritu de verdad al cual procede del padre ¿qué va a hacer el espíritu? ¿qué va a hacer el espíritu? va a dar testimonio de Jesús dijo una señora el espíritu me mostró que le oliera los zapatos a usted porque tiene pecueca ¡ay no! no para eso no está el espíritu santo o la maestra malvada del niño de escuela dominical vuelvo y cuento la historia que le dijo a nuestro niño de escuela dominical el espíritu santo me mostró que no te estás portando bien era la mamá que le había contado y el niño le dijo profesora usted está blasfemando contra el espíritu santo eso es lo que se llama palabra necias que no son perdonadas porque porque le está atribuyendo al espíritu santo algo que es de su carne algo que es de su intelecto y está como quiere colocarle un aire de autoridad entonces se atreve a decir que fue el espíritu el que le dijo pero es mentira es su propia acuosidad acuciosidad perdón es que la persona está como un perrillo ahí viendo a ver que como como manipula como como hace las cosas terribles más bien diga yo sospecho yo creo y a mi me parece o si pero no diga el espíritu santo me mostró una persona vino a decirme a mi pastor el espíritu santo me dijo que comenzaron la iglesia porque yo soy pastora usted que opina pero usted como me va a poner a opinar contra el espíritu santo perdí yo que me voy a atrever a opinar contra el espíritu santo si el espíritu santo le mostró vaya y hágalo y dijo si porque yo no quiero a la iglesia yo no quiero a palabra viva y aquí se congregaba el esposo los hijos los hijos y los sobrinos y las nueras y las cuñadas y las amigas yo no quiero a la iglesia y yo quiero dejarle a mis hijos una iglesia cuando yo no esté perdóneme la iglesia no se hereda señora entonces yo le dije sabe que no fue el espíritu santo el que le habló perdóneme que se lo diga ahora si me atrevo a contradecir porque si usted no ama la iglesia cual es la muestra de que Cristo habita en nosotros cual es la muestra que Cristo está en nosotros que nosotros amamos a los hermanos si no no ha nacido de nuevo mire yo conozco gente que es un limón un antóxico gente que ha sido toda la vida gárgame un gruñón una cosa horrorosa pitufo malvado mal genio bueno lo que quiera o sea esas personas que son de verdad terribles y llegan a la iglesia y aún con su cara adusta sirven y aman y Dios empieza a cambiarles y la gente de la iglesia empieza a amarlos y abrazarlos y les dice oye pero ¿cómo abrazan a este malvado? y le dan hola 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 camilín y le dan besito y le dan chocolates y le traen regalos y mire de Europa le mandaron regalos a don Orlando le mandaron a Yosana le mandaron a Paola le mandaron a de pronto alguien me le roba el regalo y no se lo diga estoy colocando la soga al cuello y la gente de afuera las conoce a ustedes ay y entonces y la persona que oró y la persona que vi y el que predicó el otro día y los de que colaboraron para la navidad y la gente que está afuera se pone feliz porque celebramos nosotros la navidad ¿por qué? ¿qué habita en ellos? el Espíritu de Dios Cristo Cristo está habitando en ellos y como Cristo está habitando como la unción está habitando como el Espíritu está habitando pues obviamente que eso comienza a transformar lo que pasa es que Dios es muy tenaz porque Dios no obliga esa es la diferencia con la religión y esa es la diferencia con el príncipe de este mundo que manipula que obliga que exige que se impone que quiere subyugar que quiere tener el control que quiere tener toda la ¿sí? todo el manejo lo quiere tener en la mano ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué un pastor quisiera tener todo el control en su mano? ¿por qué? porque él es el pastor no es Jesús no es el Espíritu Santo entonces él necesita controlar porque él no cree en la obra de Dios hay su merced por eso en palabra viva no tenemos esa actitud sí claro yo a veces llego de mal genio y entonces escucho que la alabanza de Centonó y los miren porque yo pienso no, tenían que ensayar pero mi único oficio es ese ladrar como esos perritos bobos que ladran pero no muerden pero para poder estar pero ojo jamás jamás enseñorearnos jamás jamás le voy a decir yo que tiene que hacer con su vida para eso está el Espíritu Santo mire conmigo Hechos capítulo no la iglesia no es un coto de casa un coto de casa era que el rey tenía un jardín un bosque al lado que era de él y ahí solamente podía cazar el rey y el que se metiera a cazar ahí lo mataban algunos piensan que la iglesia es un coto de casa déjeme decirle cuidado con los lobos hay gente que entra a la iglesia por negocio hay gente que entra a la iglesia para manipular hay gente que entra a la iglesia para para violentar a los hermanos a esos hay que tener pendiente yo me acuerdo cuando llegué a Valledupar un hombre iba a la iglesia porque quería conseguir los votos lo malo es que eran nueve gatos en Bogotá en Valledupar pues que votos pero él estaba ahí porque él decía bueno ahí con nueve votos sirven y Jorge es Jorge y Jorge murió creyendo en el Señor absolutamente ¿si? de las personas que he tenido amigos en la iglesia me invitaba a comer chicharrón vamos a comer chicharrón y ay Jorge bueno por amor lo voy a hacer por amor al Señor me va a sacrificar pero Jorge murió creyendo en el Señor su intención al principio no era buena pero claro yo si le dije a Jorge Jorge cuidado no no en la iglesia no en la iglesia no y créame si yo me doy cuenta que usted está robando a los hermanos o estafándolos o engañándolos yo le voy a decir en primer lugar a usted oiga no y si usted lo sigue haciendo con dos o tres testigos y si no me toca decírselo a toda la iglesia cuidado con los hermanos cuidado con los negocios que hace con los hermanos cuidado con las cosas que es muy difícil porque imagínese se pierde un alma por culpa de un de una tontería que usted cometa entonces bueno eso es inevitable pero se puede advertir por lo menos ¿si? entonces bueno miren Hechos iba a leer Hechos capítulo Hechos capítulo 20 versículo 26 por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy ¿qué? limpio de la sangre de todos ¿saben por qué dice Pablo que está limpio de la sangre de todos? porque él solamente predicó el Evangelio entonces ya la responsabilidad es de cada uno y después de de escuchar el Evangelio usted ya es la responsabilidad suya yo ya me yo ya me quité en la carga ojo ya la responsabilidad es del Espíritu Santo no porque el Espíritu Santo obró porque el Espíritu Santo siempre obra porque el Espíritu Santo siempre va a tocar él convencerá lo leímos en Juan él convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio ¿quién? el Espíritu Santo y el pecado imperdonable es eso no escuchar la voz del Espíritu Santo o después de escuchar la voz del Espíritu Santo como los fariseos atrever a decir que eso no era de Dios sino de Belzebú pero ojo no es porque ellos están siendo engañados ellos entienden que Jesús viene de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales que Dios hace si no está Dios con él pero como quieren es mantener su status quo su condición como no quieren perder su poderío su señorío su control como no quieren perder el control son capaces ¿de qué? de matar los espíritus diciendo que no es verdad lo que Jesús está diciendo y Jesús les dice ¿saben qué? a mí díganme lo que quieran conmigo métanse pero con la obra de Dios no porque es que blasfemia contra el Espíritu Santo y eso no va a ser perdonado ese es el pecado imperdonable ¿qué? rechazar la obra del Espíritu Santo en nosotros porque él es el que nos está diciendo voy ya venga cambie ya es hora venga Jesús entreguele la vida empiece a vivir por él deje que la bendición llegue a su vida que el amor de Dios lo llene que lo impacte que transforme su hogar sus hijos su relación todo pero a través de quién del Espíritu Santo morando en usted no pida que el Espíritu Santo more en la pareja que ni siquiera tiene la vida espiritual pidas que more que lo cambie a usted y no que lo cambie a usted el Espíritu Santo está ahí que usted se deje guiar por el Espíritu Santo la palabra de hoy se llama sea libre bajo el Espíritu Santo parecería una contradicción porque si yo soy libre vuelo pero sea libre bajo el Espíritu Santo porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte nosotros recibimos el Espíritu Santo para ser libres estaba leyendo Hechos capítulo 20 dice porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios por eso está libre de la sangre de ellos por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto ¿por qué? yo quisiera cambiar la palabra obispo porque por la religión cuando usted dice obispo ¿en qué piensa? en un señor barrigón y gordo con aquí que se le forma como un colchoncillo aquí de la gordura con papada por eso me tocó a mí bajar de peso ya parecía un obispo y uno piensa en ese señor con un anillo de oro que camina medio rarito que habla como afectado varón varón y está vestido rarito entonces el ay monseñor besa usted sus pies déjeme besar su anillo y ellos se dejan besar el anillo y asqueroso porque cuántas todo el mundo chupando eso cuántas bacterias y virus eso es peor que la del tiktok que lame la taza del baño pero la palabra obispo significa el celador el cuidandero el administrador el más pequeño de los servidores el que cierra la puerta el que limpia el piso el que cuida la casa el que lava los pies el que barre la puerta eso es el obispo el que sirve porque en el reino de los cielos el mayor es quien el que sirve y el menor es a quien se le da todo el privilegio ¿sabe quién es el menor? el más pequeño el nuevo el insignificante el hermano débil el que está enfermo el que es más difícil el que acabó de llegar dice en Primera de Corintios al miembro más débil lo cubrimos con más al más vergonzoso está hablando de los órganos sexuales para ellos en la mentalidad pues era vergonzoso andar ahí como al aire eso es lo que quiere decir Primera de Corintios entonces al más débil al más sensible ¿qué? lo cubrimos lo protegemos lo guardamos por eso dijo Jesús si usted se mete con un chiquitín wow cuidado mejor le fuera atarse una piedra de molino en el cuello y botarse al fondo del río no nos meteremos con los chiquitines los guardaremos los protegemos no que aprenda disciplina que aprenda disciplina pues la disciplina comienza por casa o sea por usted deje que Dios lo discipline más bien a usted si usted deja que Dios lo discipline se está dejando pastorear por el Espíritu Santo porque Él es el coqueunvencia al mundo de pecado de justicia y de juicio eso significa andar bajo el Espíritu no significa que usted se la pasa diciendo veo en ti un espíritu de amargura ese corazón está necio el Señor me dio un sueño contigo el Espíritu Santo me mostró que tienes pecueca y resulta que Él tiene los pies más hediondos que al que Él está diciendo resulta que Él tiene metido una viga y está mirando en la paja del hermano no si el Espíritu está en nosotros esa persona va a servir y va a amar como jamás lo hubiera hecho en su vida porque entiende que el único que puede sacarnos de nosotros romper la carnalidad romper la vanidad es quien eso no lo puede la psicología eso no lo puede los tratamientos de belleza eso no lo puede hacer la disciplina eso no lo puede hacer el carácter personal solamente Cristo morando en nosotros solamente Él puede deje que Cristo habite abundantemente en usted deje dígale y usted no se preocupe diga Señor yo soy un guiñapo yo soy un vaso de barro Padre ven ven obra en mí que el carácter tuyo que el amor tuyo que el servicio tuyo Jesús le lavó los pies a los discípulos Jesús Dios hecho hombre lavó los pies de los discípulos y les dijo usted todavía no han entendido el que quiera ser el mayor que enseñorese impóngase comience a decir aquí yo soy el rey de burlas me encanta una canción de Fito y Fitipaldis que dice para qué necesitamos un rey si ya tenemos aquí un bufón entiende nosotros solamente somos bufones el rey es él el rey es Cristo el importante el pastor el señor a quien nosotros le rendimos pleitesía pero no los seres humanos ante los hombres si lo hacen con una facilidad en el trabajo se desgañitan en el trabajo mejor dicho entregan hasta la vida porque a las 12 de la noche todavía están haciendo los informes y están entregando y sacrifican y compran las ropas para ir al trabajo y hacen todo y están ahí porque es que uy a mi jefe a mi jefe le entre o si él es el jefe entonces sírvame a mí pero en la iglesia no es así ¿por qué? porque Jesús no es el jefe porque Jesús no es el rey porque nosotros no hemos nacido por el Espíritu y peor si me dice que ha nacido porque usted está cometiendo un grave error si está acallando la voz del Espíritu y eso es el Espíritu me dijo sí aquí se lo está mire aquí hablo con toda la certeza aquí me voy a convertir en profeta para usted aquí se lo voy a decir con todas las letras remarcadas en negrita mayúscula sostenida sépalo sí sí usted tiene que servirle a Jesús y eso esa verdad solamente el Espíritu el Espíritu Santo la puede poner nosotros no servimos a los hombres sí nosotros preparamos el árbol con las bolitas de colores ¿para qué? ¿para qué? para que una persona que venga sobre todo nueva se sienta en casa y para que una persona vieja que está desanimada se sienta en casa y para que una persona que está apática y alejada de la iglesia piense bueno por los postres voy a ir y para que el familiar que nunca ha llegado al ver que usted prepara ese postre delicioso déjeme probar en la iglesia ¿sí? no aquí no si quiere comer lo espero en la iglesia y entonces de alguna manera estamos ¿por qué lo hacemos? ¿por la gente? ¿por la barriga? ¿por elevarle el nivel de azúcar? ¿por darle a conocer nuestra habilidad como chef? no por el Espíritu y eso es usar las riquezas injustas para ganar las riquezas justas dice el Espíritu Santo os ha puesto por obispos ¿para qué? ¿para qué? ¿para enseñorearse? no su merced para apacentar para decirle a la gente mire este es el delicado pasto mire este es el agua de vida mire él es el que unge su cabeza con aceite que es surgir la cabeza con aceite que Cristo habite en usted que usted sea apartado para la obra del Espíritu Santo ¿el cual? ¿el cual qué? hay como dice en una versión actual en la de la PDT a ver el versículo 28 por lo tanto cuídense y cuiden el rebaño deben pastorear la iglesia que él compró con su sangre el Espíritu Santo les ha dado a ustedes la responsabilidad de cuidarla ¿la iglesia que él compró con qué? con su sangre yo le dije a usted una vez si mi mamá si mi mamá se mete con la iglesia yo la denuncio y se lo dije a ella mi mamá es muy linda no me mire con esa cara de hijo pervertido no mi mamá es muy linda vino una señora y la llenó de cocos de esos de tapangüero creo que la señora no se va a poner brava por eso era culpa de mi mamá no de usted y le llevó un multo era un multo de cocos de tapangüero que son muy útiles ahí como para arreglarlo de la señora son muy útiles pero no los venda dentro de la iglesia porque es un lío entonces cuando yo llegué a la casa y mi mamá que es morronguis es linda pero es morronguis como todas las mamás su mamá también es morronga no me mire mal Adelaida tú eres morronguis también a veces en algunas cosas unas áreas en algunas expresiones no siempre eres linda 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 te quiero mucho pero eres morronguis a veces entonces yo llego y le digo mi mamá ¿qué es eso? digo imagínate voy a poner a Elizabeth como ejemplo porque no fue Elizabeth Elizabeth me trajo estos cocos y me dijo que tenía que pagárselo yo le dije ay pobrecito el cocodrilo te obligó no mi mamá para poder tener una persona encadenada todo un día hablándole le dijo que le trajera los cocos para poder a mi mamá le encanta hablar si usted está aburrido vaya y visítela cuando no tenga que hacer se le quitaron el Netflix se le desconfiguró el computador se le dañó el celular vaya donde mi mamá ella lo entretiene seguro todo el día lo entretiene porque tiene parla para todo el día y entonces yo le dije mamá pero como se te ocurre no ves que la persona después se va a ir de la iglesia por lo que estás haciendo es que ella me los trajo y le dije no no te creo que ella te los trajo tú se los pediste hazme un favor cuánto cuestan los cocos no me acuerdo 150 mil 200 mil 300 mil yo le dije ten la plata págaselos y devuélveselos ¿entiende por qué? porque era la pedagogía págale y devuélveselos porque la persona y dile a la persona que por favor no haga negocios con la gente de la iglesia y si tú vuelves a comprar te voy a denunciar desde el púlpito le dije a mi mamá y dijo pues me voy de la iglesia le dije mamá ¿qué le dije? pues te va ¿entiende? ¿entiende por qué? porque esta iglesia no es mía esta iglesia no es suya y esta iglesia no es de nadie esta iglesia es la iglesia que Jesús compró con su propia sangre y yo no puedo pisotear la sangre ¿usted cree que no es difícil soportarnos los unos a los otros? y hijo de madre yo tengo miedo a las ganas pero es que y Patricia y Héctor y todos ¿cuántos le debo a usted? ¿tres? ¿cuatro? ¿pero qué tengo que hacer? me hace el favor ¿usted hace lo que tiene que hacer pero se va de la iglesia porque aquí usted no va a hacer lo que le da la gana porque esta iglesia no señor yo lo recombino yo le digo ven por favor me mogá pilas con esto hermano cuidado oiga pero pero sabes ¿sabes qué? esta es tu iglesia el Espíritu Santo los puso para servir dice mejor la traducción que leyó Karina a ver léela pues así nos me quedemos en solamente ese versículo ¿qué hacemos? tengo una tengo una predica ya esta es la tercera vez que voy a predicar Romanos 8 y no puedo porque nos quedamos hablando del Espíritu Santo por tanto mirad por vosotros y por todo el debaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre ese que yo ya había leído ah perdón está mejor apague la luz más bien se durmió no está bien la iglesia que él ganó ¿con qué? esta iglesia no se hizo con dinero esta iglesia no se hizo con manipulación esta iglesia no se levantó con la fuerza del hombre esta iglesia el Señor la ha levantado con su propia sangre ¿entiende por qué la iglesia es la niña de sus ojos? está vestida de blanco por él métase con la esposa de alguien y verá que va a recibir su trompada en la cara uno hasta resiste los insultos oiga mueva el carro yo no sé si pero le dice a la esposa oiga mueva el carro ¿qué le pasó con mi esposa? y ojalá si es como Giovanni ¿qué le pasó? ya uno queda atemorizado pero ¿sabe quién saca la cara por la iglesia? ¿quién es nuestro esposo? ¿ante quién tenemos que darle cuentas? mejor fuera atarse una piedra de molino y echarse ¿entiende por qué no podemos con los pequeñitos molestarnos? y a los grandes los animamos y a los ancianos los respetamos pero entiende que un anciano en la iglesia es la gente que sirve que sirve que sirve quiere decir que Sol la niña sordomuda que se conquistó ayer fue anciano más que muchos de nosotros porque estuvo aquí ¿qué? sirviendo sirviendo arreglando la iglesia y los tres jóvenes Sadrach, Nesag y Abednego que vinieron a servir ¿saben qué fueron? ancianos de la iglesia y usted quiere ser anciano de la iglesia fácil ¿qué tiene que hacer? tan fácil ¿no? no, no es fácil es difícil Jesús no es bobo él pone la prueba que es y a él no lo podemos tramar a los hombres los podemos tramar a él puede ser el más parlanchín de los parlanchines y puede decirme que tiene los sueños del Espíritu Santo y que me vio a mí caminando sobre las brasas y que el mar venía y me llevaba pero no ve que no sirve entonces si no sirve ¿qué? no es anciano no tiene autoridad en la iglesia la autoridad de la iglesia se gana ¿cómo? ¿cómo? sirviendo entonces para mí Patricia es autoridad porque sirve para mí Don Orlando y su esposa es una autoridad porque sirve Maru es autoridad porque sirve ahora no digo su nombre se pone bravo y se va todos los que sirven si usted si usted siente que sirve levante la mano estoy hablando de usted gracias gracias por ser ancianos de la iglesia gracias por construir la iglesia del Señor ¿si? gracias 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 porque ustedes le están sirviendo ¿a quién? a Jesús al Rey y están permitiendo que el Espíritu de Cristo entiende que es el Espíritu de Cristo habite abundantemente en ustedes porque le servimos a su iglesia porque no podría ser si no es por amor si hay otra motivación no hay nada que hacer no podemos hacer nada claro yo tengo que guardar todo el tiempo mi corazón aquí vengo por las mañanas en la oración de madrugada a decirle Señor Señor ayúdame consúmeme consúmeme con tu Espíritu ¿qué significa eso? consúmeme consúmeme con tu amor ¿qué significa eso? ¿qué significa? que Cristo habite abundantemente en mí Cristo es el que sirvió Cristo fue el que vamos vamos a a es que es tan bueno es que después de voy a leer otro poquito porque hay un palazo aquí que quiero dar porque yo sé que en medio de mi que que después de mi partida entrarán en medio de vosotros ¿qué? lobos rapaces que no perdonarán al rebaño ¿sabe qué es un lobo rapaz? un lobo rapaz soy yo cuando me quiero enseñorear de la iglesia y se lo aseguro a veces a veces a veces se me me salen las orejitas a veces se me olvida a veces tengo que cuidarme a mí mismo tengo que estar pendiente no un momento un momento no me puedo enseñorear de la iglesia por eso yo digo ¿y quién maneja parejas? pastor ¿y quién maneja? pues Jeffrey y Marcel pero usted no, yo no yo asisto como uno más ¿y quién maneja la alabanza? pues Manuel Alejandro nadie más yo no me meto y él se pone bravo porque yo no me meto pastor metas no ¿y quién maneja a mujeres? patrísima patrísima ¿quién maneja audiovisual? yo ni me subo allá el otro día me subí allá ante larañas y mugres y uy ¿qué es esto tan horroroso de plataforma de transmisión? pues claro Vertica no puede subir allá limpiar entonces los de transmisión tienen que estar cuidando ¿entiende por qué? no es porque sea negligente ¿por qué Teresa es la que maneja escuela dominical? ay Teresa no debería de manejar escuela dominical porque ella no es tan eficiente pero el que dice que es eficiente ni con un dedo quiere poner una lucecita de navidad por eso no le creo por eso no le creo por eso no le creo cuando usted viene a decirme pastor yo tengo una mejor idea porque yo sí mire yo una vez vino una persona a decirme que había hecho el ISO 9000 de transmilenio eso es una vaina fregadísima el ISO 9000 o sea la certificación Incontex de calidad pucha me le quito el sombrero empresarialmente es un monstruo empresarial y yo quiero y yo quiero coger a todas esas viejas lameladrillos que se la pasan en lambisqueando en la iglesia y quiero llevarlas a empoderar ya cuando dijo viejas lameladrillo métase con mi mamá pero no con la iglesia y entonces se me salió el monstruo que habita en mí como Hulk y le dije a la persona ¿sabe qué? usted ni siquiera viene todos los domingos a la iglesia usted ni siquiera ha tomado el seminario usted no tiene ni siquiera un grupo de estudio sus hijos no vienen a la iglesia usted ni diezma ni ofrenda pero se limpia la colita con nuestro papel higiénico usted ¿usted sabe qué? durante 10 años ¿y saben por qué existe esta iglesia? gracias a las viejas lameladrillo si usted quiere ser la mayor comience por qué y no se preocupe aquí le abrimos somos los más regalados abrimos las puertas de par en par no importa que tenga inclusive una discapacidad usted puede venir ¿usted sabe lo que yo quiero esta cajita? lo que significa para mí esta cajita que Sol que Sol fue una anciana apenas se bautizó allá entonces yo la quiero yo la abrazaba y lloraba como un pendejo porque decía madre de Dios si cada persona en la iglesia pudiera entender esto si cada ¿qué significa? mire esta vaina tan primorosamente hecha ¿qué significa? que ama a la iglesia que el Espíritu Santo está morando en ella ¿usted cree que a una persona que realmente está llena del Espíritu Santo se quiere enseñorear sobre la iglesia? ¿quién es el más lleno del Espíritu Santo? que usted haya conocido en toda la historia cuando yo digo lleno del Espíritu Santo no es como me llené del Espíritu Santo no, eso no es así ser lleno del Espíritu es dejar que el Espíritu pastoree actúe ¿quién fue el que estuvo más lleno del Espíritu Santo? ¿a quién conoce? ¿a quién? obvio a Jesús obvio a Jesús él es el ungido y mire lo que hizo Jesús volvamos a Lucas capítulo 4 usted se va a aburrir de ese versículo yo no me aburro me encanta Lucas capítulo ¿entiende por qué la iglesia es de ellos? ¿por qué tienen el control? ¿por qué extienden las garras? ¿por qué sí no ¿quién sirve? los amigos del pastor yo le confieso una cosa a mí Oscar no me caía bien porque me molestaba era por eso me molestaba y me decía cosas y ahora los respeto y los amo como pareja yo digo yo los miro y los admiro los envidio digo ¿qué qué partner? ¿qué siempre que llegan bajan riéndose? ¿sí? digo y ese Oscar tiene la fórmula para conquistar a Estela ¿qué es? la risa el amor la comunión la compañía la complicidad son amigos 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 entonces ahora los miro con un respeto y digo ay qué duros qué duros ahorita me vuelve a molestar porque le di cuerda bueno dice Lucas capítulo 4 versículo 16 vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga en la sinagoga ¿qué? conforme a su costumbre y se levantó a leer si su merced no necesita de iglesia a los que están conectados por internet pues sépalo usted no llega ni a los cobillos de Jesús porque Jesús según su costumbre se reunía en la sinagoga sinagoga es iglesia sinagoga es la palabra griega hebrea para iglesia según qué su costumbre esta señora podía haber hecho el ISO 9000 de transmilenio pero no tenía la costumbre de congregarse ni de servir pero ella quería mandar nunca he sido tan grosero con alguien de la iglesia todavía me duele a mí me duele la grosería que usé con ella pero nunca me habían insultado tan profundamente esas viejas la me ladrillo Irma es una vieja la me ladrillo Josana es una vieja la me ladrillo Liliana es una vieja la me ladrillo Don Orlando y Doña Elizabeth son dos viejas la me ladrillo ¿entiende por qué me ofendí? dice y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito esa señora no volvió a la iglesia por eso me duele tanto el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ¿qué? o sea me ha cristificado la palabra Cristo es ungido la palabra ungir o sea el verbo ungir sería cristificar la palabra de Dios está sobre mí por cuanto me ha ahí en griego iría cristos me ha cristos ¿para dar qué? ¿para qué? ¿para qué tiene la unción Jesús? ¿entienden que Cristo no es un nombre ¿no? Cristo no es un nombre Cristo es el espíritu santo morando en Jesús ahí esa verdad es muy profunda anótela no trae ni siquiera cuaderno y con qué le predica la gente en la iglesia de los Juanitos la hija de los Juanitos tenía una discapacidad mental y ella copiaba lo que el papá decía y entre semana dirigía tres grupos de estudio mientras tanto Juanito estaba en otros tres y Juanita estaba en otros tres ni siquiera estaban los tres en el mismo grupo y así se levantó la iglesia cuadrangular y así se levantó también esta iglesia el espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido o sea me ha cristificado ¿para qué? para dar el evangelio a a los pobres los pobres son los que están buscando y buena nueva significa en griego se escribe eu es bueno por ejemplo hay aquí que se llame eugenia eugenia significa la bien nacida eu bueno y gen es nacido eugenia para dar buenas nuevas a los pobres a sanar a los quebrantados de corazón que tiene que hacer usted con el espíritu que mora en usted que tiene que hacer ir y sanar porque muchos estamos heridos porque muchos hemos sido dañados y nosotros tenemos la palabra para sacarlos de esa condición miserable de pozo cenagoso y decirle venga hermano no se quede ahí todavía está recordando lo que le pasó a los 6 años entiende por qué porque satanás viene y le pone el pie todavía está recordando lo que le pasó a los 15 todavía está pensando que un día lo echaron de una empresa o un día un amigo lo traicionó o un día su papá se fue de la casa o un día se le quemó el arroz todavía porque no está dejando que el espíritu santo que sane sane ya no más perdone hermano perdone perdone esa es la base de poder comenzar a hacer la vida de fe a su pareja a sus hijos a su abuelo a su mamá todavía la mamá está muriendo si todavía no la perdona es que no puedo perdonar que me robaste mi disituís la viejita se muere y después va la tumba a llorar a llevarle lágrimas ay perdóname por no perdonarte no fregues no fregues ya no hay nada que hacer hermano si si hay que hacer ahora perdónese usted por no perdonar perdóname por no perdonar y sabe que corazón sanado a enviar a pregonar que libertad a los cautivos si usted no tiene libertad que es lo que pasa que el espíritu santo no lo está permitiendo hacer la labor porque el vino a traer libertad donde está el espíritu de Dios ahí hay libertad ese es el principio del evangelio que la libertad la ley los tenía subyugados atados arrinconados esclavizados usted tiene que hacer tiene que hacer tiene que hacer a usted le preocupa mucho en este momento cuántos impuestos tiene que pagar el que tenga 10 mil hectáreas de tierra pues no conozco aquí nadie que tenga 10 mil hectáreas de tierra y en mi vida solamente conocí a una persona que era el suegro de mi hermano tenían 10 mil hectáreas en Córdoba y se la robaron los que lo que estaban protegiendo como usted no tiene 10 mil hectáreas de tierra la ley del impuesto sobre las 10 mil hectáreas de tierra sabe a usted que no le importan no está usted afanado vendiendo casas y me toca salir de los bienes porque nos van a cobrar más ay entonces si tenía para pagar los impuestos la ley opera para el que le infringe nosotros ya no queremos infringir la ley se supone ya no queremos robar ya no queremos matar ya no queremos mentir ya no queremos quitarle la mujer al amigo ya no queremos blasfemar queremos vivir la vida como si Dios no existiera ahora todos los mandamientos nadie nos tiene que exigir de nuestro interior ese es el punto Oscar porque la gente piensa que uno está diciendo que porque no estamos bajo la ley estamos diciendo que usted puede pecar pero como se le ocurre si ahora la vida de Dios ha sido puesta en su corazón por eso ya no quiere por eso ya no puede por eso cuando lo hace se siente como un zapato por eso no puede dormir por eso cuando usted ahora actúa mal no puede dormir hermano cuando roba ya no puede dormir se siente mal porque el Espíritu Santo le está diciendo que no lo haga pero si usted agarra al Espíritu Santo y lo apaga entiende que es apagar el Espíritu no dejarse pastorear por él sabe que se le acaba la libertad sabe que se le acaba el gozo sabe que se le acaba la paz sabe que se le apaga el sentido de la existencia entiende que es andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a quien a los ciegos esto no lo veíamos antes ni nos interesaba usted que hacía un domingo por la mañana a las 7 de la mañana si eran carreras veía las carreras de Schumacher si era el fútbol estaba yendo el fútbol si estaba trasnochado y cansado estaba durmiendo si no estaba preparando el desayuno o se iba a la ciclovía a montar en bicicleta o a sacar el perro o a quedarse durmiendo a poner en libertad a quien se da cuenta que el Espíritu es libertad a predicar el año agradable del Señor vamos a ponernos de pie y vamos ahora Padre Celestial tú nos hiciste libres 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 donde está tu Espíritu hay libertad conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres ya no necesitamos ser alguien ya lo somos ya no necesitamos buscar ser alguien ya tú nos hiciste Padre Celestial ya no necesitamos demostrar nada ya no necesitamos impresionar a nadie ya no necesitamos sino disfrutar de que muchos vengan a la fe y conozcan el Evangelio porque eso es vida y vida en abundancia eso es el amor el amor es llevar a la gente a los pies de Cristo darles la vida utilizar esta existencia para lo único que vale la pena Jesús porque de este mundo nada sacaremos si en esta Navidad usted pudiera regalarle a su familia algo y esta fuera la última Navidad que le regalaría si hoy muriera su familia o usted o usted cual sería el último mensaje que les daría grabe un video o dígaselo en un video díganle familia los amo familia yo sé que es lo mejor que ustedes necesitan familia vaya como hizo David con su papá y abrázalo y bésalo y díganle papá yo te amo pero sabes que papá tú necesitas a Cristo díganle a sus hijos hijos yo les doy el colegio la ropa la comida hago el mayor esfuerzo para poder darles lo mejor hijos pero saben que necesitan ustedes realmente a Cristo díganle a su pareja he sido un truhán he sido un malvado he sido infiel he sido una porquería esposa mía pero sabes que perdóname tú necesitas a Cristo y yo necesito también díganle a la iglesia iglesia necesitamos a Cristo necesitamos que cada uno de los que están aquí entienda entienda la palabra la viva la viva la experimente dígale al señor señor que de mi interior corran ríos de agua viva te necesito que es lo que necesita no que le pague el recibo del agua no que le solucione el problema sentimental no que le aparejen los estudios o la profesión o la empresa eso viene por añadidura lo que usted necesita es el reino de Dios venga a nosotros el señorío de tu espíritu tu espíritu que Cristo habite abundantemente en nosotros que el espíritu corra de nuestro interior como ríos de agua viva eso es lo que vale la pena eso es lo que quita la tristeza eso es lo que trae el gozo eso es lo que produce la libertad vivir para el de verdad no de palabra de verdad de verdad servir a su iglesia gracias te damos en el nombre de Jesús gracias por ver el video gracias por ver el video